La credibilidad y un estilo diferente de decir las cosas y manejarlas. Desde las 9 de la mañana disfrutaremos juntos de la mejor música y la información del momento y del día. Más de 30 años haciendo periodismo en el sur de Florida. Sintonízalos a través de Mundial 990 para todo el condado Miami-Dade y por éxitos 107.1 FM cubriendo todo el sur de la ciudad de Miami. Por supuesto, a esta hora con Almora. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana a esta hora con Almora.